acá había aquí lo de con Rooms2Go visita de Rooms2Go más cercano y la familia de Rooms2Go informa que están cerrados hasta el 30 de marzo dale dale si nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey con teléfono 787-751-0814 bueno y seguimos aquí en Puerto Rico gana el gran Datín primero que nada saludo a Gullas Matos a Yolanda Lebrón y Lucy que están allá en su casita mirándonos 787-313-1714 y todo el mundo manténgase en su casa todos mis amiguitos y las manos cubiertas no los quiero por ahí tocando muchas cosas ni tocándose entre ustedes muy bien muy bien bueno Datín pasa por allá porque tengo que decir algo en este momento esta noche el carrito de supermercado Celesto está lleno de calidad de productos Celestos y Coca-Cola mira Coca-Cola tiene una gran variedad de productos tales como Sprite, Fanta, entre otros en supermercado Celesto estamos para servirte con más artículos al mejor precio supermercado Celestos es una empresa netamente puertorriqueña sirviéndole a Puerto Rico por más de 40 años supermercado Celestos y hoy esto no lo va a ver otro día no lo va a ver próximamente esto es señoras y señor ¿qué pasó productor? ¿qué pasó productor? como lo pediste trajimos un profesional ¿un profesional? de 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 el el profesional el profesional espérate ¿a quién tengo en línea? tengo en línea por ahí a alguien ya que va a jugar en el carrito Viviana Castro Viviana Castro buenas noches buenas noches ¿cómo estás Viviana? ¿estás bien mi amor? estoy emocionada emocionada Viviana ¿de qué pueblo tú eres bebé? de 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 Viviana estás ahí en tu casa tranquilita ¿verdad? sí mira Viviana como tú estás allá tranquilita nosotros tenemos que lanzar el carrito por ti tú estás de acuerdo ¿verdad Viviana? sí claro pero no hemos escatimado en gasto señoras y señores primera vez primera vez señoras y señores nuestro presidente de Telemundo José Cancela va a tirar el carrito por mi amiga José Cancela ¿en qué cámara estoy? ¿en qué cámara estoy? aquí no me veo aquí en esa cámara estoy aquí como dice Alex ¿qué le dice tu pullover? ¿qué le dice tu t-shirt? si te quedas en casa Puerto Rico gana esta la hicimos hoy mismo Cancela y y esto se dice en serio ¿eh? nos tenemos que quedar en casa y es por eso que lo que estamos tratando de hacer aquí que usted en su casa pueda ganar tranquilito sabemos que son tiempos muy difíciles pero de esto también vamos a salir a mí no me cabe la menor duda pero tenemos todos que cooperar ahora ¿a quién tengo en línea? Viviana Viviana de Moca tú apuesta conmigo tú apuesta conmigo Viviana claro que sí déjame hacer una cosita mira Cancela lo que estaba diciendo estamos haciendo esto aquí en Telemundo tú párate ya yo pongo por acá ok tú párate ahí ya que hiciste está bien tú sabes aquí tú vas a pararte ahí aquí mira acá Viviana ¿qué pasó? espérate un momentito no me des intrusiones que me está dando intrusiones Cancela ese es el que dice ¿viste todas las veces que yo te regañé por regalar el carrito? sí hoy no te voy a regalar ok 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 dale ok Cancela mi amiga desde Moca Viviana Viviana este este carrito es repleto de compras para allá para Moca no tiene que salir para el supermercado para nada Viviana ¿usted está preparada? sí Cancela ¿usted está preparado? Cancela no te estoy ajorando y cuando tú quieras ¿sabes? tres dos uno ahí viene ahí viene ahí viene viene se lo llevó se lo llevó se lo llevó señores y señores Viviana felicidades Viviana de Moca se llevó el carrito nos vemos baila 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 sola ¿cómo se llevó? ¿sabes? no te estoy ajo ¿sabes? 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 ¿sabes?